El caso PSOE-Coldo impacta en la Unión Europea. Sánchez recibe la advertencia expresa por la corrupción con las mascarillas. El Parlamento Europeo acaba de dar su aprobación a la gestión realizada por la Comisión de los Presupuestos del año 2022. La auditoría incluye la gestión de todas las agencias descentralizadas y de los fondos de desarrollo. Pero Pedro Sánchez se ha llevado una mención expresa para su gobierno. Una por el presunto uso indebido de los fondos de la Unión Europea relacionados con el COVID-19 en España y la República Checa. Mención expresa al caso PSOE-Coldo que ya impacta de forma directa en Europa y que ha motivado la exigencia de un mayor control sobre los países señalados. Señor, muy rápido, un minuto cada uno. Bueno, desde luego es una vergüenza que nos tenga que llamar una vez más la atención en Europa porque lo que se ha hecho con los pocos fondos que han llegado a España han sido malversarlos y lo han hecho a través de instituciones públicas. Hay que recordar que el 93,5% de los fondos los ha gestionado el Estado español. Eso es ilegal a todas luces para lo que se puso el mecanismo de recuperación de la financiación para el COVID-19 en la Unión Europea. Eso llegará para adelante. Y yo creo que entre reabrir otra vez el caso Pegasus con el tema francés y estas cosas, la carta a lo mejor ya no solo es que vaya por su mujer, sino porque va por qué le han dicho los franceses que tienen de 3 gigas, que eso está publicado y lo han dicho ellos, de memoria en ese teléfono robado, con los datos robados. Claro, si sumas todo, pues yo tendría mucho miedo si fuera Pedro Sánchez, pero no por perder el gobierno, sino por perder la libertad. ¿Por qué no tiene miedo Pedro Sánchez? Vamos a celebrar ahora que otros países externos estén entrando y a espiar a nuestro presidente e incluso a la oposición. Vamos a celebrarlo. No, 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 pero todo esto vamos a celebrarlo. Qué maravilla. Que tenían un malware en el teléfono que se llamaba Pegasus y que les han robado datos. No, como el caso de cuando fue de Alemania, denunciando a Estados Unidos cuando les hacía espionaje ilegal. ¿Vas a negar el caso Pegasus? ¿Has entendido bien? ¿Vas a negar el caso Pegasus? ¿Has entendido lo que he dicho? Perfectamente. He dicho que vamos a celebrar que en los países... Estoy analizando el informe PISA. Léetelo lo que es el informe PISA, léetelo porque me parece que no te... Me lo leeré, me lo leeré. Léetelo. Me lo leeré, me encantan los chicos españoles. Mira, miras ahí un tal Villarejo, informe PISA, Jorge Fernández, Villarejo. Y a ver si te llega. En cualquier caso, sería muy triste que los países de alrededor estuvieran interfiriendo en la política nacional. Y a lo que comentaba antes el anterior invitado, pues hombre, pues va a ser que ninguna mujer o marido, ningún cargo público, no vaya a poder tener una cuenta bancaria. Porque, oye, a lo mejor tiene conflictos de intereses también con los bancos. No, si su marido le da dinero público. A lo mejor no puede tener. Es que es muy fácil. Porque a lo que decía, era un pequeño accionista, una pequeña accionista, pues hombre, una pequeña accionista de una empresa, pues tampoco, oye, a lo mejor no puede tener ahorros. Que no, ni cuenta ni nada, ni cuenta ni nada. No lo puede tener. Ni puede tener una cátedra y que tenga inversiones de empresas privadas. Ni aunque fuera profesora de una universidad pública. Nada, tampoco, no se puede. Tampoco, nada. Que esté en casa. Si tu marido te da dinero público a esa empresa, no. Que esté en casa, que esté en casa, que sea una mujer florero como era antiguamente. Que nombre, que no. Que sea como una señora en su casa de posa, a la cocina. Ahí está, Frank Simón. Que sea una mujer florero antes que nos robe. Claro. Frank Simón. Vamos, que se quede en su casa haciendo sus clamores antes de que se robe el dinero. Bueno, subvenciones a los cursos, es muy diferente. Robar tiene otra cosa. Bueno, a ver, don Iñaricia, ¿usted qué prefiere, una mujer florero o una mujer que chope el bote? La mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo. Esta, desde luego, no lo parece y parece ser, además, que tampoco es honrada, presuntamente. A ver, exactamente. La realidad es que si hay algo que puede tirar a Sánchez, en todo caso, es la mezcla de todo. Es decir, hay que tener en cuenta que no ha ganado las elecciones, que yo leía la carta y parecía que había ganado las elecciones, el pájaro. Y no las ha ganado, las perdió. Lo que pasa es que se ha apoyado en un montón de gente anti España. Se llama democracia. Pero te quieres callar, alma de cántaro. Por favor, es que no hay manera. Se llamará lo que sea, pero lo cierto es que este señor no ha ganado las elecciones, las perdió. Con lo cual se encuentra con que tiene una cantidad inmensa de España en contra de él. Primero, los anti España no lo quieren. La mayoría de los votos le han dicho que no. Vamos a ver, que los votos no han sido para Sánchez, que han sido para Junts, que han sido para el PNV, que han sido para... ¿Tú sabes cómo se vota en el Congreso? Para pasar una investigada. ¿Te quieres callar y escucharme? Porque es que no se puede hablar. Oye, a ver, por favor. Intenta que Ana... No, pero una cosa, solo quiero decir una cosa. Yo estoy hablando de lo que es España. Por favor, es que no se puede hablar. Termine usted. A ver, es imposible. A ver, por favor. Este señor se encuentra con que no tiene ningún tipo de apoyo social. Es decir, la gente le odia, la gente le hace cánticos, quitándolos del Pedro PPP. El resto es que le odian. ¿Por qué? Porque tiene una inmensa cantidad de españoles que saben que no ha ganado las elecciones y que lo odian. Y luego, los que le están apoyando en el Congreso, tienen unos votantes que no quieren a Pedro Sánchez. O sea, que tampoco se va a encontrar que de repente va a ir a un Congreso de Junts o a un Congreso de Erk. Y se va a encontrar con que le van a aplaudir. Que no. O sea, Pedro Sánchez no ha ganado las elecciones. Entonces, nos encontramos con que tiene un follón con su mujer, porque esto es solo la punta del iceberg de lo que ha hecho esta señora. Tiene un problema tremendo con sus compinches, porque son compinches, con el tema de las mascarillas y otros muchos temas que van a salir. ¿Por qué? Porque en este momento el PSOE funciona como una asociación de malhechores, presuntamente. Y como se va a demostrar, ya lo veremos. ¿Qué pasa además? Que encima tiene unos socios que le piden una amnistía inconstitucional completamente. Se está enfrentando con la judicatura. Tiene a sus socios de gobierno de Sumar que le dicen que tiene que andar por ahí hablando bien de jamás. Se está buscando enemigos en todas partes. Es muy posible que sea cierto que Israel esté sacando cosas. Y más que va a sacar.